¡Aviso a la guacha! ¡Oba! Vale, hola, ¿cómo estamos? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Vale, elijo una misión y lo hacemos. ¿Josema? 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 ¿Elejo una misión? ¿Qué se va? Me voy a buscar a mi puta isla. ¿Qué se va? ¡Oye! ¿Qué se va? ¡Uy! ¿Qué se va? ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Bien! Estamos en paz. ¡Ay! Vale, elijo una misión. ¿Qué misión elijo? ¿Qué hacemos? ¡114 dólares! ¿Tú te crees? No soy la que te dé la gana. ¡Hoy es tu día! ¡Hoy eliges tú! ¡Gilipollas! Dime cuál. A ver, ¿hacemos una principal y luego secundarias? Venga, a matar el tiempo. ¡Ah, claro! Es que no puedo seguir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la partida es tuya. ¡Ah! Pues yo tampoco puedo seguirla, ¿eh? ¿Qué dices, jolgao? No me dejas seguir misiones. Ah, bueno, no. Ahora sí. Ya está. Pero... Ya la has marcado. Sí, pero no me sale. Ayuda a Mike y a Dominic. A ver, un momento. ¿Qué dice la misión? Ayuda a Mike y a Dominic. ¿Y dónde están Mike y Dominic? No me los tendría que señalar. Pero se hace con misión Sinamoy. Habla con Sinamoy. Pero... No, no hay que hablar con Sinamoy. Hay que hablar con Mike y Dominic. Hay que ayudar, pero... ¿Dónde? Ah, vale. Que hay misión... La misión de Mike y la de Dominic. Hay que hacer esas. ¿Cuál es la de Mike y Dominic? Polvo al polvo. Hay que hacer polvo al polvo. Joder. Ya, ya, ya. Lo acabo de ver. Bueno. Pero no sé dónde está la de Dominic. A lo mejor no la hemos encontrado. Bueno, hay que hacer polvo al polvo. ¡Oye! ¿Qué? ¡Que no te vayas sin mí! Maldito bastardo viejo de mierda. No puedes subir aquí atrás. Ahí. Vale, ya. ¡Tira! ¡Márchale! ¡Písale, písale, písale! Bueno. Pues ahora José más un viejete. Todavía más. ¿Qué os parece? ¡Espera! ¡Para, para, 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 para! Vamos a salvar al tío atrás. ¡Para, para, para! ¿Quién tío me necesita ayuda? Ir a, ir a misiones. ¡Hola! ¡Que no te levantes! ¡Joder mí, aquí! ¡Vamos a probar esta! ¡Vamos a probar esta! ¿El qué? ¡Mi búho! ¡Eso es bueno! ¡Joder! ¡Venera! ¡A todo lado me lo juro! ¡Este ya no se levanta! No, no estoy viendo lo que dicen. Pero tiene pinta de ser gracioso. ¡Joder! 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 ¡Joder, quieto, coño! Me da miedo este juego de Ángel a veces, de verdad. ¿De qué? ¿Miedo de qué? ¡Somboa! 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 ¿Cómo has entrado ahí dentro? Hay una puerta por ahí. ¡Somboa! 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 ¡Muestros los monstruos! ¿Se encontrarán a mi teddy bear? ¿Quieres un puto oso? Pues te lo buscas en la tienda La última vez que lo vi, él estaba en un bungalow Número 15 Ya ves, ahí delante de su amiga y todo Joder Vaya Vaya, un osito que se llama Teddy Que original Y porque no atraemos a los zombies y vemos que puede pasar Que no interactúan A esta le tengo que dar agua Eh, ya se la he dado yo Bueno, no sé Ah, es que a lo mejor es una misión eterna Si puedes ir dándole las veces que te la gana Oh, gracias a Dios Gracias a Dios Mis músculos están empezando a caer Pero si te han dado agua Oh, gracias a Dios Gracias a Dios Oh, gracias a Dios Si, da pasta Oh, gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Oh, gracias a Dios Oh, he subido pase de nivel dando agua Fíjate Oh, gracias a Dios Gracias a Dios No, espera, la de polvo al polvo, perdón Si, la tengo activa aún Ah, vale Es que yo como lo del agua se me había quitado Hala Ya podemos irnos ¿Dónde teníamos el coche? Joder, Josema Siempre igual Debes recordar donde aparcas tú Que por algo dejas el ticket Pues por aquí creo Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Está aquí aparcado Joder, que vueltas le has dado No te he matado yo Mira a ti Te he matado de mierda Matar los huevos Está ahí el coche Oh, no, espera Sí, está aquí ¡Bien! 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 Ya! Está aquí ¿Ya? 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 Que venga Saca ¿Ya? Yo ya, yo ya, yo ya. Tú ya. Yo ya. Ah, claro, por eso no... Dale. Dale, pripo, dale. Joder, que es un hito más horrible. Vamos despacito, eh. Despacito. ¿Qué haces? No, por ahí no es. Por ahí no es. Ya, ya. Ah, vale. Vale, esta, ponte el mejor arma que tengas, porque... Tiene pinta de esta va a ser dura. Hola. ¿Sabes qué podrías hacer? Intentar meter el coche aquí y vas matando a tus zombies en coche. Pues seguramente nos va a pedir que relleremos gasolina o algo así. A la puerta, desgraciado. No jodas. Aquí va el tonto este. ¿No jodas qué? ¡Oh, Dios, no! Dios, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿A qué te recuerda esto? Ya ves. ¿Sabes que el otro día...? Bueno, ahora te lo cuento. Fue buenísimo. Tengo algunas canisteres con... Ya, una vez que te vayas... Ah, ah... El otro día viene... Viene Marta a casa... Y... Y estuvimos jugando al Overwatch. Y luego le digo... ¿Quieres jugar al Dark Souls? Y le dices, no, no, mejor a un juego así de disparos y tal. Y le digo, venga, le voy a poner el Left 4 Dead. A ver qué pasa. Y le puse el Left 4 Dead y entraron en una misión de... La primera, la del coche. Sí. La de... Madre mía... Madre mía que mal lo pasó. Pero pegaba unos gritos, tío. Pegaba unos gritos. En serio, asustadísima. Súper nerviosa. Me supo mal y todo por la pobre. Yo claro... Yo claro, descojonándome, pero... No, 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 no. No hace falta. Es que hay que ir... ¡Adiós! ¡Josema! Ven aquí. ¡Espera! ¡Josema! ¡Espera! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Que la he desbloqueado! ¡Que ha abierto la puerta! ¡Josema! ¡Aquí abajo! ¡Imbécil! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Que ha abierto esta puerta? Que hay un señor que no está de acuerdo contigo. ¡Aparta, Ángel! ¿Que me has tirado? ¡Ah! Vale. ¡Buena! ¡Madre de dios! ¿Ya te la has cargado? Sí. Le he tirado también la bomba esa pequeña. Afortunadamente no ha hecho falta. Ahí. Esto es lo que hay que... Joder. La cabeza. ¡Cúbreme! Vale. ¿Y ahora qué? Has visto que hay que hacer? No tiene cabeza Ah, que hay que rellenar la... Vale, ahora sí que hay que rellenar la gasolina Pilla bidones y rellena Aquí dentro del almacén hay No, o sea, bidones sí, pero se rellena ahí, en el punto ese ¡Joder! ¡Torzajerao! Uno pilla y el otro le libra los zombies, pues si no, si no, no acabamos ¡Uh! ¡Madre mía! La pensión va a estar complicada, ¿eh? ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué corre tanto ese? ¿Quién? ¿El negro ese corre un huevo? ¡Hala, el negro ese! Luego me llaman a reír racista No sé por qué ¡Joder, tío! Pues era negro Pues era negro ¡Ya está! Solo había que llevar un bidón ¡Ya está! Se había que regalar uno ¡Joder, la misión de mierda, tío! Nada, que nos vamos para allá Que hay que llevar un bidón a Mike Solo uno ¿Dónde está el coche? ¿Y si cogemos uno nuevo? No, pensé que hay uno Pilla, este ya está Mira, lo puedo dejar ahí Veamos cuatro bidones Ahora que no hay zombies ¿Sí o no? Lo podemos dejar ahí A la la sube Pues nada No hay cuatro bidones Es tu cumpleaños Hay que hacerte caso Es tu cumpleaños Hay que forzar la máquina Ahora que voy a ir a ese coche Pero estás dando la alarma Toda la partida A 15, a 15 Tengo que ir a 15 Pero, pero si Pero tú ves la velocidad ¡Adiós! Nunca te bajes del coche en marcha Aquí tienes tu gasolina Hey, gracias Esto deberías hacerlo Por favor, soy Mike Tengo los bosques Pilarse Creo que debemos hacer esto Está triste Pero chaval ¿Cómo sabes que esa es tu familia? Pero si no tienen cara Pues si Pero si Pero si no lo es Si decía que eran pavos random Ah ¿Y por qué? ¿Para qué molestas de tanto? No sé No, no, no sé Ya, coges y haces así Zas Lo tiras abajo Y a tomar por culo No, no Esta gente no piensa bien las cosas Ay, madre ¿Qué es? No, 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 no Me voy a arreglar unas cosas Corre Este tío ha dado otra misión, eh ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Voy a quitarme Más mierdas A ver Bueno Este tío es otra misión de estas Eterna Cada vez que Cada vez que le demos 5 botellas de vodka Este nos hace un bocote en modo tof A lo pesado Tú sí que eres un pesado Ah, tienes que venir I need you to come here Que te calles Que tienes que venir aquí Para la misión Ya, ya lo sé A tus armas, hombre Madre Si es azul es bueno ¿No? Sí 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 es azul es bueno Pues voy a ahorrar un poquito Me falta nada para comprarme esta mierda ¿Qué coño? Si te hago yo así Va, ven Espérate un momento Que me aburro Dice, dice Luis ¿Cómo están las alemanas? No sé qué Hola Uy, no sé Que se tire a una Correy me dijo Que tenía un amigo suyo Un amigo No tengo ni idea Que no sabía hablar castellano Y se fue a un lugar Donde nadie sabía hablar inglés Entonces Lo único que Entonces Su única forma de comunicarse Era a través de besarse Y tía que pillaba Tía la que se enrollaba con ella ¿Termías ya o qué? Sí, sí, sí Termino ya Venga Ya dejáis Hombre Vamos ¿Arriba? Sí Es el tío El tío este De siempre ¿Cuál va a ser? Sin amor Lo vamos a llamar Sin amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si este tío Está más lejos O más lejos Que pensaba Monsen Estaba jugando Con la transmisión Esto puede tomar un tiempo Pero no te preocupes Tengo algo para ti En el mismo tiempo Estamos corriendo muy bajo En la comida y agua Si pudiste encontrar algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre de Dios ¿Pero por qué no? Vamos a ver Una pregunta ¿Qué? ¿Somos los únicos Que están saliendo por ahí? ¿Para verla? Los únicos inmunes Sí Tengo todo lo que pudiste encontrar Nada de todo ¿Ok? ¿Tú estás enfermo? ¿Hala? Vamos a la otra comida De los bares Lleva tres latas de comida ¿Tres latas de comida para todo? ¿Tú estás enfermo? No ya Sobre todo porque yo le he dado dos Pero vamos a hacer otras misiones Entonces Sí, sí, sí O sea elegimos otra Es que las de llevar cosas así Es que no No puedes Seguirlas Tío, esto me va a dar pasta Eventos continuos es Ir a ese sitio Y darle cosas Esos me dan un asco Tío Las que no pueden terminarse nunca En fin Te lo quedas tú Si quieres para protegerte Cuando te deje la puerta abierta Y te coman en vivo Bueno ¿Cuál hacemos entonces? ¿Tienes fuego? Mismo ¿Qué? ¿No puedes seguir una misión secundaria Cuando estás jugando una misión De la trama principal En modo cooperativo? ¿What? Bueno, pues habrá que Ah, o sea Que hay que Hay que realmente Hay que buscar latas de comida Por la vida Madre de Dios Qué peñazo Pues venga Pues espérate Que no podemos ¿Por qué? Pues sí Sí, hay que buscar Latas de comida Ya, pero márcala, ¿no? Es que no se puede marcar No hay Es que no hay sitio Busca latas de comida En los bares Lleva tres latas de comida Sin amor Hay que ir a un bar Y buscar comida O sea Creo que solo le queda Por dar una Porque le he dado dos Pero Hay que buscar una lata de comida Escúchame Que lo mismo Tengo yo alguna Pues a ver Si te deja dársela ¿Te imaginas? Ya hemos dejado La misión principal O sea Que misión de esas De recoger cosas Que es que ya las tienes Cuando llegas Que tonto es El cinnamoy Vale, ahora Ahora Venga Esta misión es de verdad Dos cajas de zumo Dos cajas de zumo Dos cajas de zumo Este hombre Que se cree Que somos un economato Que dos cajas de zumo ¿Cómo se sobrevive? ¿Eh? ¿A base de zumo? ¿Sí? ¿No? Mira, coge un coche Que al coche Yo Vale Dos cajas de zumo Yo lo flipo O sea No nos ha pedido Dos cajas de zumo Directamente Pero lo dice la misión En plan Que llegará Y dirá Solo hay dos cajas de zumo Y para que te las den Tendrás que hacer Otra misión No, que va Pues eso O sea Es en una Son gasolineras Abandonadas A ver ¿Cómo te lo explico, Ángel? Sabes que puedo ver Lo que está ocurriendo ¿No? Ah, bueno Al menos es tierra Yo pensaba que Tal vez que ahora Yo por un barranco Hasta el fin del juego Sabes que no es por aquí ¿Verdad? Baja, baja, baja Baja, 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 baja Baja de ahí Baja de ahí Toma Eh, ganzúas Ganzúas nivel 1 Maravilloso ¿Qué niveles? Ah, es verdad Yo también tengo para Por arriba Pues nada Hemos perdido el coche La culpa no ha sido mía No, claro ¿Cómo? ¿Ganzúas? Yo no tengo ganzúas No, pero En la parte de supervivencia En la parte de la En la parte de la De la derecha Sí, tengo Sí, tienes que O sea, tienes que desbloquearlo Yo es que en estos juegos Siempre O sea, no me mejoro Nada del combate Y siempre me mejoro A la supervivencia Para conseguir más cosas Pues me es más difícil Pero Pero encuentro más cosas Uy, he fallado Qué mal Venga, vamos Ángel, ganzúa aquí Pero eso es de nivel alto Nivel 2, ¿ves? Pero me la voy a subir A nivel 3 Y entonces ya Cuando me la suba A nivel 3 Ya podemos O sea, ya podré Todas las Las que hay ¿Por dónde vas, maricón? Pues estoy yendo Por donde me dice ¿Qué es? ¿Sabes? Hay una línea Hay una línea blanca Que señala más o menos Dónde hay que ir Espera un momentito Que aquí me dice Que hay que pillar algo ¡Adiós! Ahora se veía De que la manita Esta son cosas Que hay que pillar En plan Para el Ah, vale, sí He offpiado agua Por ejemplo Que es lo que pilla la tía Cuando veas Las manitas En el mapa Son cosas Que hay que pillar Para misiones Ahora vámonos Que te estés quieto Ahí Por ahí no No, por ahí no Sí, sí, por aquí Por aquí Había habido zombies Pero no Hasta luego ¿Y qué cosas? Agua Alcohol Imán Un imán Un imán Un imán en la papelera Superviviente Me tengo que cambiar la voz Hasta luego Hasta luego A este tío A este tío No hay que hacer nada más Con este tío Bueno, pues nada Vámonos Que no, que no, que no Que no está Que no está acuerdo Vámonos ¿Pero qué te vas a ir colgado? ¿Pero si no es ahí? ¿Pero si hay un montón de pasta aquí? No sé Yo lo he pillado todo ya Ah Que me ayudes Que me van a matar Me cago en la leche Uh, qué asco Voy para allá Ya llego Josema Uh, cosas Me ha sacado a saquearlo todo Ángel, ven, cabrón Espera Que hay un montón de cositas El Nomás Sky va a ser así todo el rato Josema, ven Uy, cositas Ángel, ven Uy, cositas ¿Qué ha pasado? Marigón Me ha dejado vendido ¿Qué misión has activado? Ninguna Ah, es que he llegado a la gasolinera Ah, vale, vale, vale Uh, vale, espera, espera Que vuelvo Espera Vuelvo que eres muy útil para mí Estoy aquí, que estoy aquí Vale Pues hay un montón Hay un montón de gente aquí, ¿vale? Nada, a ver ¿Qué hay que hacer? Adiós ¿Tienes una bomba o algo? Espera, se me ocurre un plan Ya no tienes brazo con el que atacarme, eh, puta Mochilero, mochilero Cuidado, que al otro no le cae un brazo A ver Si os tiras al suelo, básicamente un golpe lo matas No es tan fácil Mete al coche Vale, la llevas tú esa Ah, que la otra está le... Ah, la otra está muy lejos Hostia, pues nos va a hacer un coche Vamos a por el coche ¿Dónde hay uno? Ah, ¿dónde? Aquí nosotros dejamos un coche, ¿ves? ¿Ah, sí? ¡Zumo pa' ti! Ah, es verdad, el del garaje este Hostia, chaval, ¿de qué está hecho este zumo? ¿Por qué? Porque le he hecho... Me veo a este de aquí y le digo ¡Zumo pa' ti! ¡Pah! Y le he reventado toda la cabeza Pues venga, vas a la segunda gasolinera Gracias, hombre ¡Ah, mierda! Ahí Tira, tira, tira ¡Cocinero, cocinero! Hostia Vale, copia el Dying Light, chaval Te va a gustar, te va a gustar el Dying Light Básicamente es esto Es esto pero con parkour ¿Es por aquí? Supongo Derecha Supongo que sea para ahí abajo, ¿no? Ah, no, que no hay nada aquí Ah, pues... Pues está tan lejos esto Está a 300 metros Hay que llegar en coche, sí o sí Atraviesa esto No, 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 no vuelvas Si es que Si, 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 si Vamos a intentar rodearlo Por ahí no se puede subir Es que va de puta mierda de minimapa, tío ¿Ves guiándome más o menos con el mapa? Si es que no A ver, es que no me puedo mover en el minimapa Necesitan ayuda Vale, sí, me bajo Es por ahí, ¿eh? Creo que es por donde estás yendo No está su marido No, vamos ya, pero... ¿A dónde? A hacer esta misión Pero que no se te olvide que está el coche aquí fuera, ¿eh? Creo que hay que seguirla Ya verás El marido va a estar muerto y nos quiere dar de comer Está puesta No, está aquí dentro Imbécil Wow, tú protege Yo saco al marido Ah, no, hay que protegerlo Pues nada Madre de Dios ¡Cacallar, hombre! Eso mola Si les das Si les das de un golpe Mientras corren, las matas de un golpe Sí, por eso me he puesto al lado de esta ¿Ya está? Sí Zúcar Pero si podía salir perfectamente ¿Qué hay? Botiquín Y una palanca Joder, vaya mierda Bueno Menos de una piedra Ahora que se los coman, déjales Sí, sí ¿Te imaginas que no está el coche? No lo han robado a sus hijos Yo conduzco, maricón No, no, no Lo han metido a mí No, no Ángel Que es mi cumpleaños Ya, claro Lo he buscado a tu interesa Ayer en la hamburguesería No era tu cumpleaños Aún no se han ido a 5 de la tarde Todavía no han nacido Para, para, para ¿Qué pasa? No así, pero echa marcha atrás ¿Para qué? Marcha atrás ¿Cuánto? Déjalo aquí aparcado ¿Qué? Aquí tiene que haber algo Míralo Será una misión de algo Pues si es una misión Nos la darán más adelante Bueno, pues vale Otra visofilla Sí, que hay que entrar aquí dentro ¿Aquí dentro? Sí, en esta caseta ¿Y eso? Porque en esta caseta hay cosas guays Sí, que hay que entrar Yo que sé No, pues abre las puertas No abran las puertas No abran las puertas Supongo que no sea tan fácil Como abrir la puerta Vaya Supongo que parte de la gracia de la misión Es que no es fácil entrar Así que dale la vuelta al sitio ¿Sabes? Si la misión fue de abrir las puertas Pues a lo mejor No tiene ningún tipo de sentido No hay nada No hay nada Gua, ya lo tengo Ángel ¿Qué? El coche ¿Qué dices? No funciona eso, eh Ángel, ¿cómo has aparcado? Bueno ¿Eh? ¿Cómo cojo no se has aparcado? Ah Lo he ocultado en los matorrales ¿Has visto? Para que no nos lo pillen Lo he ocultado en los matorrales Deja el coche cerca Ah, no, no, no Ya sé cómo se hace, Josema Josema Sube hasta aquí arriba No hace falta, eh ¡Io! Ya ha entrado Ya, pero ahora por mis muelas Quiero usar el coche Pues buenas verte Yo le voy a abrir la puerta al señor Este Ojo que yo he escuchado algo gordo dentro, eh Nah No será más gordo que mi polla ¿Dónde estamos? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué paradas que mete? ¡Que le quita un brazo, Ángel! ¡Es tu oportunidad! ¡Toma! ¡Ha intentado dar un cabezazo! ¡COMO MOLA! ¡Que le quita los brazos! ¡Tienen que pegar cabezazos! ¡Vale! ¡Nada!, nada,那我們 que asco ¡Que asco! No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. ¿Qué pasa? No se puede. Ven aquí un segundo. Mira el btb que te vea. Eso es bueno. Eso es muy, muy, muy... Aquí hay una mesa para reparaciones, Ángel. Ya, ya lo he visto. Vaya, el perro. Este te da otra misión. Venga. Voy a tener que llevar el bate de béisbol. Necesita gasolina el tonto este. Dos latas de gasolina. Quiere. Ya decía yo que tendríamos que haber cargado combustible. Por si acaso. ¿Dónde está el coche? Ah, vale, que lo has metido dentro, es verdad. ¿Dentro dónde? Ah, no, fuera. Ya. Madre mía, el perro, Ángel, lo mato. Ya. Ahora, ahora cierro las puertas y eso. Hostia. Hostia. Hostiaaaaaa. Dale, ya está Venga, Josema Venga Voy, voy, coño Espérate un momento Pasan mucho tiempo reparando Y haciendo esas cosas No es eso ¿Y qué es? Y mi puto cuchillo Pues harás Madre de Dios ¿Qué más da? Si las armas vienen, Iván Hijos de puta Me han cambiado el cuchillo ¿Qué quieres tú con esto? Ah, este quiere gasolina ahora, Ángel Ya Guau, gracias Por tan increíble descubrimiento Ven, corre Corre Que eres muy lento Vale, va, tira Voy a enchufar el aire acondicionado, Ángel No, que gasta batería Aguántate un poco que ya llegamos Madre de Dios Hemos dado la vuelta Oye, al final los humos, ¿qué? Están ahí detrás Eso es lo que vamos a hacer Ahí detrás tenemos Ahí detrás tenemos una caja Y buscamos la otra Y está Deben estar aquí En esta gasolinera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Tira los humos y vete! ¡Uf! Apaga el voltaje ¿What? ¿Qué dices? ¡Qué voltaje! Vale, que hay rayos Me morí, me morí Vale, que... Es que hay mucha información A la vez me está llegando Apaga la interruptora Pasa de los zombies Que son muchos ¿Estás apagando el desinterruptor esto? Sí Ah, que bien Porque no tengo ni idea ¿Dónde están? Queda uno Pero hay que quedar hasta aquí ¿No? ¿No es este? ¿Cómo van a hacerlo En la nueva temporada De Walking Dead? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Moría al principio ¿Dónde andas? Pues intentando quitarme Encima del desgraciado este Que no para de dar por culo ¡Madre de Dios! Pero putos de no gordos hay Es que... No sé cómo No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Es que creo que es en la casa esta Madre de Dios No se puede pasar Lo de estos, ¿eh? Es en la casa esta, Josema ¿Dónde estás yendo ahora? ¿Cuál? Pero dentro O sea, se entra Se entra por una Hay una parte Que se puede saltar Y entonces entras Pero dentro hay varios de estos Vale, vale, vale Es de esquina Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, que hay que mantener el botón Nada, nada, nada Pensaba que era de un golpe Me muero, ¿eh? Me muero Que me ha pegado un morbisco Hijo de puta Me reviento, chaval Madre de Dios ¿Dónde estás, Ángel? ¿Estás con ese? ¿Te lo has matado? Sí Vale, pues hay que matarle A los dos de dentro Fuera cabeza Solo queda ese Dale Hasta luego Ya estás fuera Ahora rellenamos la gasolina Y se lo damos al tonto este ¿Qué haces? ¿Has apagado? Ah, bueno, vale Que vale No, 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 no Porque tengo las mierdas hechas Otra mierda Vale No tengo suficiente dinero Me cago en la virgen ¿En serio? Ganzúa, ya está Vale Sí, ah, yo me tengo que poner La ganzúa nivel 2 Toma Pero en teoría Esto no era para Esto no era para apagar el El generador ¿Entendéis? Porque si la zona electrificada Pues nada, no No es aquí ¿Cómo ha subido? Adiós ¿Qué me he echado? ¿Cómo ha subido? ¿What? Para mí, tío, para mí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Lo electrocutó de una patada? ¡Oh, oh! 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 Que feo, ¿no? Que no me salís saltando Tiene que haber otra forma No puede ser pegando ese salto Sí, que sí que es, coño Que sí que es Que sí, es por ahí Joder Es que este salto es muy para allá Si puedes abrir la puerta Ahora Tíralo, tíralo fuera Tíralo fuera, tíralo fuera Joder Hasta luego, primo Adiós Unas llovias Oh, alcanzó a nivel 2 Como ya Vaya, teníamos esto Pero Pero Pero, ¿y ahora qué? Ah, vale, por aquí ¿No? Sí, sí, sí Por aquí Rompiendo el cristal Cómete unas manzanas Tengo una caja de zumos Yo me estoy poniendo a tope de Bepsi Madre mía Los gases Como van a ir Tengo los zumos ¿Cómo has entrado? ¿No? Por el cristal Pero en realidad O sea, en realidad Hay más zumos Ah, mira Ostras Hasta cuánta caja Pilla las que puedas, ¿eh? Sí, sí Yo estoy pillando zumos Sí, sí El zumos Y lo que haya Ay, el zumo No, si te pones una manzanita Te curas Ya te lo he dicho Ah, que realmente Pagas por las heridas energéticas Aquí Madre de Dios ¿Qué dices? Sí Te cuesta 5 dólares 5, eh Deja el coche aparcado Deja el coche aparcado Deja el coche aparcado en la entrada Y lanzamos zumos ahí En plan a San Juan Voy Voy Esto sigue electrocutado A ver, ¿dónde está el coche? Aquí está el coche Lo del coche En verdad Es que está súper bien implementado, ¿eh? Sí, sí Realmente Sigue para todo En el Dying Dying No hay coche, ¿no? No En el En el DLC En el Fallowind Pero es como un buggy O sea, solo vale para ir rápido Corre, corre, corre ¿Cuántas caben? Caben 4 4 4 con los 4 y nosotros Vale Y si le llevamos la gasolina Va, venga, carga la gasolina Venga, venga No, es que no cabe O sea, tendríamos que pillarla Rellenarla y llevársela Pero está cerca el tío este O sea, podemos ir corriendo Había otro coche que lo había visto yo antes La pregunta es ¿Dónde cargo yo la gasolina? En el otro coche, en ese No, pero que está vacío el bidón Que necesito cargar Llenarla de gasolina Pero entonces no podrás Pero no me deja Ángel, que vienen, va Pero me lo marca O sea, me lo marca como que puedo ¿Qué coño? Pues nada No hay gasolina Solo zumos ¡Avanza, leche! Estamos a 500 metros Mira, sí, es verdad Realmente Nos hemos dejado atrás Un coche con zumos Claro Te lo estaba diciendo yo antes Leche, entonces Si que debería Bueno, no está igual Pues espero que nos cuente Porque como Porque creo que el zumo de atrás Es el de la otra gasolinera Entonces espero que nos cuente Como que hemos ido a los dos Coño ¿Cuántos zumos quería? Es que son putos zumos ¿Qué maldita los zumos? ¿Más valía ca... ¿Qué? Quería dos cajas Le traemos cuatro Se pondrá contento Lo mismo Es que Donde caben los zumos Cabían las cajas de manzana Tío Las putas cajas de manzana Pero la manzana se pone mala Los zumos, ¿no? Bueno, permíteme dudarlo A ver Pero un zumito ¡Ahí va! Rompe cristal Por carretera 5000 Nos hemos hecho 5000 kilómetros ¿A solo? Yo creo que lo más, ¿eh? Claro que con tan solo Los roces un poquito mueren, ¿eh? Sí, 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 eso sí, es verdad No se molesta en calcular daño Con que los tomes un poquito hasta... Ha entrado dentro Prácticamente A mí lo que me da miedo es que los coches se quedan donde los dejas Entonces si seguimos así Al final vamos a tenerlos todos en acantilados Sí Porque de momento ya hemos jodido dos Sí Y creo cuatro que están por ahí perdidos Y aquí a 20 episodios llegaremos al de los zumos y diremos Madre de Dios, que hay un coche con zumo No, de todas maneras tenemos aquí varios Pues nada Pilla dos zumos y para el señor ¿Y por qué no llamamos en plan ¡Eh, gente! Que traemos zumo para que comáis todos ¿Por qué no vinéis a ayudar? No me voy a correr Ah, no, es aquí abajo Están aquí, están aquí Toma Ah, vale, que se colocan aquí Falta una Coge la otra, coge la otra ¿Para qué? Para ver si nos dan un bonus ¿Qué bonus? ¿Te imaginas? Bonus ni pelotas Simplemente la vamos a dejar ahí Ya está No, es que hay que colocarla bien Ahora habla con Sinamoy Sinamoy más te vale darme pasta por los putos zumos Sí, sí Te necesito reparar mis armas Te va a dar pasta Toma una Pepsi, Ángel Te la has ganado Ahora, no digas marcas Que no nos pagan Una Coca-Cola Peor Madre de Dios A la ciudad Vale Vamos a try Que vamos en camión Cosema En camión En camión Buah, yo conduzco Corre El primero que llegue Una carrera Yo Mierda Mierda Quita 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 No Unas putas farolas Macho Que las farolas No son resistentes No Joder Ángel Me cago en tu vida Es que te comes la misma curva que yo Ay, no Ay, no, 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 no Yo me he equivocado Hasta luego Mierda Buah, se queda aquí el coche Espérame Te dejo conducir Tu ganas Más te, más te vale Espérame Corre, sube, ven Ah, que estás ahí ¿Dónde estás? Vámele Haz deprisa 60 metros No puedo correr más rápido Tío, va Ay, que joder Se me queda la manía del Dying Light De que puedo ir a pegar saltos de un lado a otro Ángel, me cago en Cristo Venga Sí, en Cristo menos Es el salvador del mundo ¿Estás seguro que es por ahí? Pues, vamos Yo pienso que sí Tú piensas Tú piensas No te pagan para pensar Te pagan para clavar tubos en la pared A ver Que sigue, sigue, sigue Esa Te está marcando Vaya No te pagan para pensar Te pagan para clavar tubos en la pared Uy, hermano Para colgar a señores desde grúas a 20 metros Que yo no fui Entonces, ¿quién fue? Él Él se ha hecho pis en el saco de dormir No, pero me imagino eso, en plan ¿Quién es ese? Tu nuevo ayudante Ah, Cosema ¿Qué? Bájame Por ahí no es, por ahí no es Tu primera tarea de hoy Bájame ¿Cómo? ¿Ves esa escopeta de perdigón, eh? ¿Sabe usarla? Que no se puede Que sí, se puede ¿Ves? ¿O what? Ah, vale Es que hay que bajarse Es que no se puede ir en coche Es que es por aquí Ah, bueno, no Joder ¡Hostia! A ver, fue de aquí Ahora Está bonito el sitio Sí, sí Unas vacaciones inolvidables Venga, piensa en el camión Maletas Sí, sí Tú, tú Te veo bien Ánimo Que tienen las llaves De la... Joder Ángel, ayúdame ¡Uh! Me ha dado la vuelta Es que hay tres ¿Qué tres? ¿Hay dos? Vale, vale No, ese es pequeño Escúchame Aguántamelos ahí un momento Ya está, tarde Espera Espera Lo tengo Lo tengo Nada, nada Muerto, muerto, muerto Muerto en vida ¿Que lo tienes? ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? Júntamelo, júntamelo Júntamelo Que los junte, dice ¿Qué quieres? Que me sacrifique A ver, primero a los pequeños Fuera Júntame a los gordos Júntamelos gordos Júntamelos gordos Júntamelos, júntamelos Júntamelos Ya los tienes juntos Ya no los puedo tener más juntos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Nada? ¿Ni un comentario? ¿Qué? Si hubieras visto mi cara Eso hubiera sido el comentario No hay nada Ya tenemos la llave ¿Qué llave? Pues sale, abre Espera que estoy Gumiando Ahí estamos Nada, que te den Ves como tenían que estar juntos Madre mía Esto no va a seguir bien Uh, ganzuas nivel 3 Ya puedo abrir cualquier cosa ¿Qué? Que ya tengo ganzuas nivel 3 Ya puedo recuperar cualquier cosa General Interna Acuérdate que es con la T Y cuando no puedas pasar por un sitio Es un cristal Angel, eres tu Rompito, los puto Si Porque no puedo pasar Cuando no puedas pasar por un sitio Es un cristal Bueno, Ángel ¿Qué quieres que te ponga? ¿De qué? Hay una barra Míralo Un Martini seco Ya, lo tienes ahí puesto Nunca he entendido lo de Martini seco ¿Qué significa seco? Martini seco es No, o sea Me refiero a seco Sin mezcla ni nada Sin mezclar ni Ni Ah, entonces es un whisky seco Martini Porque Martini a la fuerza es mezcla Sí, pero Martini no lleva No lleva whisky No, ya lo sé Pero por eso Un whisky seco Un whisky seco Que me dé A ver, pues Que no se puede abrir Es normal Hay como muy pocas cosas Que haces pegado puñetazos No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ahí está Era esto No 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 hay nada en este sitio En realidad Ah, cuando la arma está rota Se quita... No se rompe, pero no quita daño. Con razón no estaba haciendo ni mierdas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Es aquí ya! ¡Ofiu! El sistema de seguridad ha cerrado las puertas. ¡A saltar! ¿Ah, que hay que bajar? Pues no lo sé, pero si no hay que bajar estamos atrapados. Supongo que sí, pero... Afortunadamente sí. Yo te aviso Tengo las armas hechas una mierda Todas Todas Joder, yo solo una Quieres una de las mías ¿Cómo puede ser? Si reparas cada dos minutos Ya, bueno Y de aquí gasto las mismas Pues no tienes más Es que las vendo Adiós ¿Por qué? Para poder mejorar las que me he hecho En al menos seis armas O si no, encuentra Hay por ahí un montón de armas O si no, mira, espera Le tiro a un zombi una Y te la quedas, ¿vale? Vale Espera Es la más mierda que... Tío, la más mierda, ¿no? Dame una buena Se la tiro, ¿eh? Vale A la pilla Muy bien Se la tiene clavada ¿Ah, sí? Sí ¿No se la puede escoger? Yo sí que puedo No te deja cogérsela Mejor solo porque es mía Bueno, ahora hacemos lo del intercambio Y te la doy A ver, aparte No quiero cogérsela Ah, bueno Entonces Pues ahí te quedas Pero me vas a ayudar ¿O no? No Es que se me va a roto este arma también Fíjate tú Fíjate la gracia Es que se me gasta enseguida esto Hay un montón de armas, mira esto Pues ya tengo una Adiós, hola Cabrón, te has comido todas las manzanas Es ahí para coger siempre Ángel, no será por aquí Para mí ¿Cómo que no? Pues no lo sé, pues tiene toda la pinta Sí, sí, es por aquí Madre mía ¿Tienes malotops? No Yo sí Tírale Uy, qué guarrada Esto es para la vuelta, dar un rodeo, supongo El rodeo del cobarde Ah, vale Intenta evitar el conflicto, eh Pues, a ver Teniendo en cuenta que es un juego prácticamente de cuerpo a cuerpo De conflicto Nada hombre, se puede pasar corriendo Se puede pasar corriendo Cúbreme, cúbreme, cúbreme Que coge el monotón Que va, eh ¿Por qué no puedo? Ahí Adiós Si no hace nada Lo va agitando, lo va agitando poco a poco Pues sí, sí, sí Crea la zona Sí, no, está bastante bien Sí, sí, sí Si no fue porque te quemas tú también, está bastante bien Te lo compro Adelante Me encantan los logros que no tengo ni idea de lo que son Nunca le gustó 3 de 10 Vámonos Que aquí no tiene que haber nada importante Solo objetos ¿Qué? Vamos Oh, un archivo Tira la puerta Eso no es como fundirá Por ahí no es Ya, pero hay comida Y te la has comido toda ¿Has visto? ¿Has visto, chaval? ¿Cómo se ve en el directo? Espera, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Hostia, qué guapo Hay que ir a reparar armas, eh Yo ahora también estoy en la mierda Me avanza ¿Por qué no le voy? Otro arma de... Rota Premio, 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 premio Apretivo A ver, reparar Ok, ya está todo Puedo mejorar Bueno, es que mejorar realmente no me interesa No, no, no ahora mismo ¿Cuánto dinero tienes? Oh, puedo hacer... 2.106 Mira, puedo hacer un bate con clavos Adelante ¡Buuu! Madre de Dios Amigo, tengo un bastante Bastante bien bate, eh Uff, pedazo de bates, colega Uno con hemorragia y otro con clavos Joder, hemorragia Un bate con hemorragia, ¿tú te crees? ¿Tú te crees en las yoyas? Un bate con hemorragia Madre mía Que te vete y te quedas tonto Bueno, cuando digas Esto lo tengo colocado Este es el de clavos Zumba 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 Me falta el hambre Chatarra Clavo Me faltan cosas Al agua No entiendo por qué no me dejaba Mejorarlo, pero bueno Ahí va Me echas una mano ¿Qué dices, chaval? Pero si solo vale 112 Y tengo 105 Me está estimando Juego de mierda Que no los Ala, ya me he encargado yo ¿Puedo quedar a la señora? Pero que no los tienes que matar ¿Cómo que no? Te he dado por el pico Hacia abajo y ya está Bueno Esto le da un dinero Mírate, viene Mírate, viene Espérate Homran La puta Que golpes Se ha llevado el desgraciado Ahí corre No, nada por ahí ¿No? Es por aquí Oye, fuera coñas Esto tiene que ser algo de lujo Pues sí Lo que me pregunto Es si realmente Seguimos haciendo Lo del camión Estábamos haciendo Lo de recoger el camión ¿No? Que te estaba comiendo No te defiendas Estaba muerta Uy, está en los baños Me había un chico Y una chica Seguro que estaba Me había un chico Adiós Adiós Cuchilla Para luego rajarme las venas Cuando esté en un último momento ¡Ay! Buenas ¿Cómo estamos? Joder ¿Pero tú qué eres, chaval? Jope ¿Cómo meten los clavos? Madre mía Es que están buenísimos Los aperitivos estos De hecho me apetece una barrita de chocolate Pero en mi casa no hay Así que me ha dado Comer bastante mierda Madre mía Madre mía ¿Qué le pasa a ese? Mira el directo Ángel ¿Qué pasa? ¿Cuál? Abajo Niño bravo Tiene que ser por aquí Venía por mí, cabrones Venía por mí también Venga, venga Adiós Adiós Mira Ángel Una caja de pumos ¿La llevamos? ¿La tiramos? ¿La tiramos? ¿La lleva una caja de pumos? ¿Por qué no te cargas? Ah Por eso ya no hacía yo daño ¿Por qué? ¿Por qué ha rotado? Tenía rota el arma Jope Bebida ¿Cómo ha sobrevivido? Buenas Si te digo la verdad A base de empujones Sí, bueno El tío este que se pasa el nivel más difícil Con una bala Y porque le tocó dispararlo, ¿no? Sí, eh Hombre, claro Para abrir un pristal Pero con un empujón No se podía hacer ¿Qué le pasa a ese? Madre mía, Ángel Que quiere Te estás poniendo tope chulo Que quiere jarabe de bate Eso quiere Morfín No, nada, nada Jarabe de bate A ver, chaval Elige Elige Clavos o hemorragia Elige Clavos o hemorragia ¿Qué quieres? Nada, que parece que No mire, Josema Uy, cositas, cositas, cositas Madre mía Se van a iluminar los ojos, colega Ya, sí, sí Buenas, ¿cómo estamos? Hostia, chaval What? What? ¿Qué acaba de pasar? Me ha pegado cuchillazos Sí Y me ha hecho daño hasta mí Es que los zombies llevan armas Eso no es posible, ¿eh? Hombre, no juegues con las leyes Mira este hombre, este hombre Josema, Josema Mira, 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 mira Josema, mira aquí, mira aquí Este parece, en teoría Este está atacando la puerta Pero parece que está animando A su equipo Porque no llega a tocarla Vale, pasa tú, Ángel Hasta luego Cuando esté muerto me avisas Adiós, ya Hola, me he muerto Hola Hola, buenas Seguro que te estás preguntando Cómo he terminado en esta situación Bueno Espera que voy No te lo cargues Lo sacamos Y que se queda aquí enferado Y ya está No hay problema Ven aquí Ven Ven, cosita, ven No Eh, che, eh, mi clavo Mi mate, mi mate Este cuchillo es buenísimo Es buenísimo No me puedo poner Espera Que me quiero Ahí estamos Eso lo quiero yo Eh, ¿dónde está? Ah, ya lo veo Pero Ángel ¿Qué? Que no lo mates Que entres, coño Espera Tengo una idea aún mejor Hijo de puta Que me quemas Que me toca Me quiere tocar Bueno Y me ha tirado el fuego Pues nada Bueno No está muerto Ahora, ahora, ahora Quema, quema, quema Arde, arde, arde Déjalo, déjalo, déjalo Quita el medio Puta Que ya tengo la morfina Que ya tengo la morfina Pues ya estaba muerto No ha gastado un bolotos pa' nada Te dejan los coleccionables Que hay un montón de Hay un montón de cosas aquí Hostia Josema, mira qué arma Voy Ven Mira qué arma Es un perchero Que hay un perchero Lo puedes usar como arma O sea, no tiene nada de daño No, 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 no da igual No vayas O sea, es un perchero Que puedes usarlo como arma Pero es que no, o sea No hace nada de daño ¿Ahora para dónde? Por aquí Por donde estaba el animador Adoro decapitar Y en el juego también Nada, adiós arma ¿Has visto el nuevo de Attack of Titan? Sí Vaya basura ¿Qué dices? No me gustó A ver, supongo que será para introducir A ver, Josema Yo me he leído ya el manga entero La temporada que viene Te va a parecer una puta mierda Te aviso Te aviso Porque es todo política La temporada que viene Es ahora una guerra Una guerra civil entre ellos Entre la policía Y los de Eren O sea Te digo yo Que no te va a gustar Nada la temporada Esta temporada O sea, este arco Va a ser El rollo este Y luego ya Sí que irán al Cuando termine esto Ya van al Al sótano Y todo eso Pero hasta entonces Hay una temporada entera Que va a ser un Vamos Que va a ser Un rollo político Que tengo aún Dos años de Attack of Titan Hasta saber lo que hay Debajo de la Del sitio este Sí A no ser que quieres que te lo cuente No Pues entonces Hay que esperar Porque si La siguiente temporada Va a ser solo política Está el El pasado de Levi El tío este Pero bueno ¿What? ¿Que no tiene ya cabeza? Porque a ver Se la ha cortado yo Pero ¿sería andando? No se puede andar sin cabeza Oye, pero Que largo es el hotel Me cago en la leche Yo pensaba que sería Una misióncilla Mira que Son casi las doce Que vas a las doce A ver Puedo aguantar un poco más Pero Uuuh Ya, ya, ya Deja que vengan corriendo Ah, que hay que cargarse a ese Joder ¿Ha visto, chaval? Le boomerango ¿Cómo que boomerang? Estoy enloqueando la puerta Que a veces vuelve El arma Hay una pequeña probabilidad De que vuelva Al tirarla La tiras Y hay una pequeña probabilidad De que vuelva Este es el malo Ver Pueda mirar Ahora Escucha Escucha El sistema de seguridad hotel Se va a destruir Algunas de las camas de seguridad Se han deactivado Algunas de las camas de seguridad Algunas de las camas de seguridad Otra vez 600 pavos para reparar esto Si, suele pasar Ven aquí chaval, dame tus dólares O te cojo y te reviento No se tiene nada dólares Uh, de bomba He quedado otra bomba Os odio a todos, si por mi fuera os dejaba Todos vendidos No, perdona, si por mi fuera os hacía Caso, hacía vuestras misiones Y luego os reventaba Os asesinaba Venga, venga, ya será menos ¿Qué quieres hacer? Ya está, ya está la Windows Aquí está la Windows En todos estos sitios Hola Ven cosita, ven Ven, ven, ven aquí Vente ¿Vienes? Una ayuda Joder Adiós ¿Te parece popa? ¿Qué ha pasado? Ah, que era un gordo Que yo quería entrar aquí A ver, tú que tienes Toma Nivel ¿Nada? Reiniciar el terminal del firmware Mantener pulsado Esto lo tenemos que hacer Mantener pulsado F Y entonces se reinicia Instala Windows En los ordenadores, José En los ordenadores, José Ah, sí ¿Dónde? Aquí Me ha seguido No lo abras ¿Dónde lo abros? Si hay que salir por ahí ¿Qué dices? Eso hay que salir por ahí ¿Por dónde si no? Las puertas, cabrones No, si éstas están cerradas Venga No hace falta salir por ahí Mira, ven por aquí Ah, el opening es una mierda Eso te lo digo yo Hasta luego, cosita El opening del nuevo Este es más Ah, este No, en este Es que en esta van a tirar más Por el sensiblero Y sentimental Y tal Así que olvídate De epicidad mucho A ver, no Hay cosas de historia Que están bastante bien Realmente deberías Intentar enterarte De la historia ahora mismo Porque ahora Porque se van a empezar A demostrar muchas cosas Vamos a por el camión Corre Pero sí Esta temporada Es un poco flojucha Va a serlo Ya te aviso Me leí el manga Porque me daba mucha pereza Y me lo terminé Y me leí hasta Hasta que se descubre todo Y un poco más allá Luego lo dejé Porque no había más De hecho tendría que seguir Porque han seguido Con el manga Es el único manga Que realmente me interesa Leerme Pila el camión Pila el camión Pila el camión Pila el camión Quítale el medio No puedo Ya está Vale Mierda Me antoja la puerta La tuya Sí Pero como en Pues Corre Un segundo Y estoy Cúbreme Vale Te cubro Te cubro Te cubro Hostio Uy Uy Oh Súbete al camión Al menos Que viene Cosima Cosima Madre de Dios Lo matan A él también La hora del bate ¿Quién tienes por cubrirme? ¿Quiénes que me han Tira al suelo? Pero tú Haberte Haberte subida Al puto camión Es que ahora No paran de llegar Súbete al camión Maldita sea Ya estoy Ya estoy Espera Aguántame ahí Venga Adelante Sin piedad No me puedo pasar Adelante Buenas Joder macho Esto es un puto tanque Según tengo entendido En la ciudad Hay enemigos humanos ¿Enemigos qué? Enemigos humanos Ah Ni idea Supongo que ahí Por ejemplo Mejor el sangrado Va mejor Pues sí ¿Quién era? ¿Quién era? Mi familia Vaya ¿No te han traído La stripper? No Vaya Pues no habrá llegado Un Vale Llamas por teléfono A la puerta Como misión Sí Chicos ¿Os acordáis De los agujeros De la caja? Me imagino Le decís a Rubén Rubén Tú que puedes soldar Haz la caja Hace una caja ahí de metal Sellada totalmente No No Literalmente No Literalmente Un cubo Sólido Sin Sin Entradas Y ¿Cómo lo hace? Lo forje Alrededor de ella Exacto 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 Por gel Lo tiene ahí Un cubo de hierro Debajo O sea Pegándole al sol A las 4 de la tarde La stripper La caja caliente La llaman Como en Talantino La abres Y es un charco Se asa ahí Vamos Se asa Malo hombre A ver ¿Qué me puedes dar? Esto es bueno Reduce el daño Cuerpo a cuerpo recibido Me lo quedo Aumenta el número De ranuras de mochila Escucha No la voy a aceptar Y vamos a hacer alguna Misión secundaria No Pero tú acéptala Ya está Acéptala No 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 la voy a aceptar No Porque si la aceptamos Luego no podemos cambiarla No te acuerdas Es verdad Sony 47 Vamos a hacer una rapidito Venga Elige No te pongas a vender ahora No te pongas ahora a comprar cosas Tú elige una misión Y la hacemos Misiones secundarias Y eventos continuos No No Eventos continuos no Secundarias 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 Busca el osito De peluche de año Una mierda Apaga el voltaje De esta zona Apaga el interruptor C Ay pero si esta ya Casi la tenemos ¿Cuál? Eh Danza del agua Danza del agua Ah pero no la habíamos terminado Pensaba que habíamos apagado Pensaba que habíamos apagado Al interruptor C Madre mía Está todo lejos Va Venga Bueno No pilles el camión Que no podemos permitir perderlo Exacto Exacto El camión Solo para misiles Solo cuando sepamos Solo cuando sepamos Que va a volver Madre dios Está lejísimo Esto Trae ya fuera coña Si estás en una Apoglisis zombie Y tienes un camión De estos blindados Ya lo tienes ganado Si estás en una que? Si tienes Estás en una Apoglisis zombie Y tienes un camión De esos blindados De plan de banco Y todo eso No se lo voy a decir No era necesario Lo sé Pero bueno Realmente me tendría que mejorar Combate Pero yo me estoy mejorando A tope Supervivencia Trato de subir al combate Cuando entres en la ciudad Me temo para el combate Pues se las mojas Pero que te has hecho Spoiler de este juego O algo No, no, no A nada A mi me da igual Si había visto un gameplay O algo En algún momento Yo no Pero ya digo Me sorprende Lo increíblemente Igual que es esto Dying Light Y lo poco que hablaron Sobre eso En plan Pocas veces había yo Oído hablar a alguien Decir Dying Light No, Dying Light No, es que Dying Light Salió primero O sea, salió después Obviamente O sea, The Dying Light Es anterior a A Dying Light Que por eso Que digo Que pocas veces Había visto yo A gente decir Dying Light Es absurdísimamente Una copia Nadie lo dijo Se ve porque Gustó un montón O mucha gente No jugaría The Dying Light Pero es que es igual Es que es igual En un montón de cosas Las armas Y esas cosas Es muy igual Joder, doble El cristal Con mucha tranquilidad Le pegas tu puñetazos Al cristal Sí, sí Chaval Que soy un puto tanque No, en realidad Siempre me cojo el tanque No sé por qué Pues, a ver Te lo puedo explicar Imagínate tú Jugando a mago En un rol No Por cierto Hablando de rol Os voy a montar un fade A Carmen A Marta A Pablo Y a ti ¿Por qué? Que es el rol Más básico del mundo Ahí va No, espera No ¿Qué misión es esta? Ah, vale Que chorrada Hay que colocar cajas Vale Cúbreme Ah, tío 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 Vale Es complicadísimo esto Os voy a montar un rol ¿Qué os parece? Aquí gala la F Me parece correcto Porque el fade O sea, el fade es un sistema Tan fácil Que hasta a mí me da vergüenza Jugarlo Entonces no creo que lo vaya a jugar No, en serio Es que es muy fácil Entonces Realmente O sea Es muy imaginativo Pero es muy para gente Que no ha jugado rol Nunca Entonces vale Ahora que queda algún día Nos podemos inventar Todo lo que queramos La ambientación Y todo eso Podemos hacer Incluso todos juntos Sobre la marcha No No quiero bajar Me da miedo ¿Por qué? Porque me da miedo Pues me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque hay gente Hay un señor esperándome Bueno, pues baja Y te lo revienta Ya está Vale, corre Vale, y quita Baja, baja Para, para, para Para, para, para La soinea No, no, no Perdón Me he equivocado Me he equivocado La soinea no No, no, no Olvídate, olvídate Olvídate Que no, que no, que no Que da igual Que da igual Que da igual Que solo era porque Ahí me marcaba No, hace falta Que era porque me marcaba Que era porque me marcaba Cosas Pero es que no hay cosas Sube, va, sube No, espera Tengo otra idea Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Cuantos más coches tengamos Mejor Te pilla otro Corre Ahora que valiente No soy nada Comparado con el poder Del coche Tenemos dos coches ¿Eh? Venga, ven Que todos los que podemos Dejar allí Mejor Me quedan 220 Para conseguir el record De, bueno Un logro Para matar Su mijo un coche Que como conduces tu usado Te cuenta a ti Mira, después de este El Farcari 5 ¿Qué dices? Después de este juego El Farcari 5 Yo no me compro eso Para PG ¿No? ¿Por qué? Porque no me gustó Ah, pero dijiste Podríamos pasárnoslo juntos Sí, pero en el momento De que no me lo había pasado Pero la historia No importa No le importa a nadie Josema Que es un Farcari Si me lo regalas Vale ¿Qué dices? Ya, no va a coche No te voy ni yo Para cocheármelo yo Te lo voy a cochear y a ti El Nomás Sky Que eso Nos vamos a cansar En un día Bueno, pero ya lo tenemos Adiós Mierda Ya sabía yo Que estaba mucho durando Sin golpes Joder, Ángel Si que vas lento, ¿no? Sí En verdad, sí Es que me choco No se te da muy bien conducir, ¿eh? Me choco un montón de cosas Pues frenar es para fuses No es frenar Es desacelerar Yo no pierdo puntos del carnet Porque nunca pierdo Adiós Hable Está más cerca Al punto que tú ¿Qué dices? ¿No era aquí? Sí, ¿no? ¿Es ahí? ¿Dónde el...? ¿Es ahí, no? Sí En el este Espérate, Ángel Espérate, espérate No entres aún No entres aún ¿Por qué? Porque estoy colocando bien el coche Ah, disculpenme usted Tú también la colocas bien, Ángel ¡Colocao! ¡Ja, ja, ja! Ya estamos ¿Pasado? ¿Se ha sido tú? ¿El qué? Ah, no, que no era aquí Ah, bueno, sí, sí Sí que era aquí, era aquí arriba Uh, una Pepsi ¡Ah, no! Espera, no era aquí Que esta era la principal Que te da 900 pavos ¿El pavo este? No Pero eso es aceptar la principal Que las 900 son de la anterior Venga, va, elige otra ¿Y qué hacemos? O sea, ¿dónde hemos ido, Ángel? Hemos ido A ver, ¿te acuerdas cuando estábamos en la gasolinera Que decía quitar electricidad? Sí Que solo hemos quitado dos No hemos llegado a quitarla del todo Pues eso lo hemos hecho Quitar la electricidad Una que sea rápida Necesidad de fluido Busca los bidones de combustible En una gasolinera Y llévaselos a Harland Los bidones de gas Terminada de señal de socorro en el claro Vale, pues Esta a mí No, esa no Tú dirás Vamos a buscar el puto oso, va Ja, ja, sí Sube No sabemos Una colección de coches Coches que pillemos Coches que traemos Sí, pero habrá que dejarlo por fuera también Y todo ¿Cuántos coches como máximo podemos almacenar? Espera, para aquí un momento Para aquí un momento Que aquí a la izquierda hay un montón de cosas Quiero pillarlas de una vez Pues son cosas de las que necesitamos Para otras misiones Por ejemplo, comida, alcohol Vale Que me lío Ahí, ahí Vale, ya está Ya podemos irnos ¿Ya? Sí, vámonos Eh, ¿cuál misión has dicho, perdón? ¿La del oso? ¿Cómo se llama? La de... Ahí, cuento de hadas Cuento de hadas Corre, 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 corre Que son los 57 Ánimo Me estás tentando Ángel ¿De qué? ¡Ah! ¡No! Bueno, al menos empujarle Al menos empujarle A ver, ya está No está, no está, no está No tires el coche Que allá abajo Ahí abajo ya hay un coche nuestro No sé ¿Te imaginas? Ahí abajo ya hay una pila No hay ningún juego O sea, hay ningún coche en el juego Y de repente en el mapa te indica que todos los coches están ahí abajo Todos ahí En una montaña Mira, otro coche Ah, no, ese es el que está abajo A la vuelta Ahí había una misión, ahí a la izquierda Que te calles Ahí hay otro coche, aquí a la derecha Siempre, siempre La misma puta esquina Si es que el autobús ya no tendría que tener ni esquina De las veces que me lo he comido O tú no tenés el coche No sé qué es peor ¿Tú aquí entro? Sí, ¿qué? Tomy, Oscar Tus mejores amigos son Va a haber que dejar Va a haber que dejar el coche, creo No jodas que el oso de peluche está dentro de... No, dentro no Que no, que no, déjalo, déjalo, déjalo Dentro del hotel no es para, vaya Tranquilo, hombre, podemos Que llegamos Que llegamos, que llegamos Si no te tienes que hacer nada No, nada ¿Qué tienes que hacer? A ver Trabajar Y no ser una sucia escoria como tú Pero no trabajas a las 12 Empieza a trabajar a las 12 Ah, bueno Son unos agazos La hostia, que cojo me ha pegado Es que te reviento Ven corriendo, porfa Ya tengo casi Ya tengo el oso, eh Bueno, aún no Pero... casi Es como si lo tuviera No es este bungalow, creo Ah, sí, sí que es este ¿Ya lo tienes? Sí ¡Ah, que me ataca! ¡Uh! Como que te ataca ¿El loco? ¿Me ha atacado? ¿Qué loco? ¿Este? ¿El tío este? ¿El tonto ese me ha atacado? ¿Qué te crees que se me ha puesto a pegar? Le he quitado el oso y me ha empezado a pegar Saca el cuchillo, Ángel Quita, quita, que lo voy a descortar Que me voy a cortar la cabeza Cago en la leche Qué susto me ha pegado, hombre Ahora, vámonos Vamos a entregar la misión Entregamos la misión y nos vamos ¿Pero tienes el oso? Sí, que tengo el oso ¡Hombre! Bastante me ha costado Cuidado que te has tenido que enfrentar a un hombre Nada más He perdido un ojo por el puto Ya, pero era un hombre muy malo Por aquí es el normal Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Ay Ángel ¿Qué? Creo que tengo un problema Ya Todos tenemos problemas ¿Llegas o no llegas? Pues esperemos que sí Porque la madre mía Venga Venga, una carrera hasta el punto Espérame, maricón Te estás yendo, ¿verdad? Con el coche No, que sin el coche De hecho, píalo Pilla el coche si lo pilla Si lo encuentras El problema está que no sé dónde estoy, Ángel Que me he perdido, te lo juro Pues entonces sigue la línea y ve corriendo Tampoco está tan lejos 150 metros Yo he caminado más En el camino de Santiago Ya está ¡Hostia! Pues he vuelto a donde estaba el ¿Qué gallo te ha salido? No, lo he hecho a posta Sí ¡Hostia! Pues ahora Ahora creo que lo voy a hacer Bueno, no Es que iba a hacer Digo de hacer directo X coma ahora Pero es que Tampoco voy a ponerme a hacer Más directos ahora Y esta tarde Admitelo Ya te aburre Hacer directos ¿Hacer directos? No Joder, si me aburre Si me aburre Jugar videojuego Ya no sé qué voy a hacer Con mi vida Porque Básicamente Lo único que tengo El día que me aburre Jugar videojuego Ya pues la paga Y vámonos Me corto las venas, ¿no? ¡Hostia! Ya estoy aquí No, es que no es ahí Ángel ¿Qué? ¿Con cuántos coches has salido tú? Ninguno ¿Van desapareciendo? Sí Vaya Tiene sentido No, yo no he pillado ningún coche Entonces van desapareciendo Seguro A ver Señoras Señoras Se quiere agua Toma agua En el metro ¿Cuánta agua más quieres? Toma agua Cuánta agua más quieres Venga, toma agua ¿Soy yo? ¿O está tronando? ¿Aquí fuera? No Pues si pones un sol de la hostia ¿Qué dices? No, gilipollas En el juego Ah, pues no Tampoco Si pones un sol de la hostia ¿Qué dices? Te estoy viendo reparar Cosas Que me equivoca de reparación Qué asco me doy Qué asco Pues buena suerte Nada Que terminamos aquí Que ha estado bien el directo Aquí termino Corta cuando puedas Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós De hecho yo también tendría que hacer Vamos a ver si llego Uh, que llego Que llego Que llego Que llego Que llego Que llego Ah, no puedes lanzar el puño americano Hombre, es comprensible Porque no Porque no Te lo quitas Y lo tiras Ya llego Ya llego Cosema Modificaciones Que puedo vender Aquí hay modificaciones Porque tengo un montón Y no sé para qué Bueno, espérate Pero no Pero no vendas esas cosas Que eso es para hacer armas Y cosas Bombas Y esas cosas Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Ya Ya te he dado cuenta Madre mía, que triste Pues nada Ya cuando quiera ¿Cómo se le puede poner a un...? ¿Qué? Ah, vale Mod destripador Bate con clavos ¿Puedo poner destripador Y bate con clavos en el mismo? No sé Creo que no Voy a coger bate con clavos Bate con clavos, chaval Toma ¿Qué dices? Me cago Bueno, no estoy tan mal Ale, chicos Se acaba el directo Ahí va, Ángel ¿Qué? ¿Estaba grabando? No sé Tú sabrás Le diste al botón de rec No le diste Pues esperemos Esperemos que sí Buenas, chicos Un saludo Si veis este vídeo Es que Pues eso Que estaba grabando No, hombre Me tocará volver a grabarlo encima Como siempre Pero 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 O sea, no Más te vale Que no No le diste al botón de rec